¡Hola! ¡Hola a todos! Hoy les voy a traer un nuevo video por este canal y como pueden ver en el título de este video en este video vamos a reaccionar a las mejores kills de Tedonato supongo que la mayoría de este canal conocerán a Tedonato si quieren que hagamos más video reacciones comenten a quien quieren que reaccionemos y pues si eres nuevo recuerda suscribirte a este canal y dejarme un like ya que ya vamos para los 2100 suscriptores de verdad les agradezco porque hace dos días un día, dos días y medio por ahí llegamos a los 2000 y ya vamos para los 2100 así que de verdad muchas gracias y pues comencemos con esta video reacción a ver vamos a comenzar con estas kills es que vean eso, no sé si se vio la kill bien pero es que dio un headshot en movimiento es que de verdad que admiro a este vato aparte de la épica que ya se hizo se le va a hacer otra ahí no me digas no, 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 no es que si él se sorprende imagínense yo, imagínense yo no, no, ya tres, no, no, ya tres son muchas ¿verdad? no, ya tres son muchas, no ¿qué haces? ¿qué haces con tu vida amigo? no tienes amigos, no tienes vida social ¿o qué pasa? yo creo que esa es una de las armas que más a mí se me complica jugar aparte de que no tiene mira normalita la típica mira del puntito la cruz se me complica y aparte es que es muy complicado usar esa arma de verdad es muy complicado usar esa arma de verdad no amigo no, 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 no ¿pero qué dices? ¿qué te pasa? no, 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 no es que tú das un con AW AW AWM ay Dios ya ni se creas de hablar es que este vato me ay no es que como ¿qué tipo de hacks usas? pásate el hack pásate el APK pásate lo que usas porque no es normal que juegues así de verdad no es normal que que nada más es que si yo hago eso le doy es más probable que le dé al árbol que al vato de verdad es más probable que le dé es más probable que le dé a la piedra que a ese vato yo se lo digo eso es que no me sale a mí no me digas es que a cada rato miren, miren, miren a cada rato le dan like a este vato a mí me cuesta un chorro ganarme un like con una partida de Free Fire y eso que juego casi diario ay no, 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 no ahí le da otra con AWM, ¿no? nada más donde esté la nada una kill épica sería que estuviera en la garita se asomara y le disparara no, no si haces esto si haces esto uy, se le agachó uy, que el dinosaurio se le agachó en el mero me monto se le agachó es que no importa no importa todos te queremos aunque te maten no importa con esas kills de verdad yo hago todo yo hago todo porque me ayudas a a entrenarme o a lo que sea para que yo juegue a ese nivel yo lo que sea donato lo que sea si estás viendo este video donato ay, entrename hazme que juegue yo igual que tú no importa pídeme lo que sea lo que lo que sea no importa yo solo quiero jugar a ese nivel eh no me digas 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 que se asoma no me digas que se asoma no me digas 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 ay no amigo ay no amigo ay, quitarlo en el momento épico regresemos ay no amigo clic de dos tomados ay no es que imagínense lo intenta una vez y a la primera le sale headshot es que no es que lo intente dos tres cinco diez veces a la primera le sale vean eso vean eso es que ese vato que tiene no me digas no sé lo que tiene ese vato pero yo me sorprendo ay un franco no puede ser se asoma no me digas que se asoma sería muy muy ay un dios sería muy épico que ese cochecito se moviera y le diera en movimiento que yo he visto en sus videos que ha dado tiros en movimiento pero bueno yo sé que fue pero bueno yo sé que fue pero bueno yo sé que fue un video muy corto de cinco minutos aproximadamente si quieren ver si quieren ver más video reacciones pido que se suscriban y que dejen su like y también recuerden que video reacción quieren ver para el siguiente video así que hasta acá dejaremos este video espero que les haya gustado si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y nos vemos en la próxima espero de verdad que les haya gustado este video ahora sí bye bye chau ¡Suscríbete!